Son más de 1.600 páginas de sentencia que hoy se ha hecho pública. El texto deja poco resquicio a las dudas y las condenas son tozudas. El urdidor de la trama, Francisco Correa, a través de sus sociedades, recibió algo más de 8 millones de euros en contratos públicos por preparar eventos. 54 años de cárcel para él y 37 para el gestor de la trama, Pablo Crespo. Antes de conocer la sentencia, Rajoy se pronunciaba así. Nos hacen mucho daño y todo el mundo lo sabe. Son casos de hace muchos años, porque fíjese, esto de la Gürtel se abrió en el año 2009. Por tanto, se trata de cosas anteriores al año 2009. Bárcenas ha sido condenado a 33 años de cárcel y 15 a su mujer, Rosalía Iglesias. Una década entre rejas tendrá que pasar el exmarido de Ana Mato, Jesús Sepúlveda. Ella, en cambio, ha sido condenada, al igual que el Partido Popular, por ser partícipe a título lucrativo de todo esto. Hemos trabajado para intentar evitar que estas cosas se produzcan y yo espero que no se produzcan mucho más ni que dejen noticias, pero es evidente que el Partido Popular es mucho más que 10 o 15 casos aislados. La Audiencia Nacional certifica en la sentencia que el Partido Popular en Génova se financió con una caja B, aún quedan varias piezas separadas del caso por ser juzgadas. ¡Gracias! ¡Gracias!